Hola. Por fin ha llegado el día de responder todas esas dudas que los cibernautas me hicieron. Sin más que introducir empezamos con... Rafa el Castañeda. 1. ¿Viste o leíste Yo-Yo's? Si es así, ¿cuál es tu arco favorito? Dos preguntas en una misma línea, en fin no vi ni leí el manga de Yo-Yo's Bizarre Adventure. Lo conozco no solo por ese meme, y además de haber sido nombrado más de una vez. Obviamente mi arco no puede ser respondido. Dos. ¿Di molto? Amm. Casi ni sé italiano. Tres. ¿Cuál consideras tú que fue el peor vídeo que hiciste en tu vida? Yo considero si es que no recuerdo otro peor, que el que le dediqué a la chica Bieber cuando se hizo popular en el 2011, ese en donde les responde a los anti-Biebers de que si le tenían envidia y demás. Lo borré pero por suerte lo descargué y subí a Mega como recuerdo de novato, mostrarlo otra vez sería como volver a mi adolescencia y pasar vergüenza. Cuatro. ¿Sabías que la Play 5 podrá leer discos de la 4? Lo que aún no me queda claro es ese rumor de que podrá leer discos de la 3, pero al Chile estaría mamalón. Pues no lo sabía y como que nunca me hubiera enterado si de casualidad me lo hubieran dicho. No es que la Play me interese pero sí oí hablar de la 5 que solo es un rumor y ya. Linkilia me cuestiona. ¿Qué te llevó a hacer tu canal? Pues mira desde un principio me interesó eso de hacer loquendos como en la actualidad, llevo viéndolos desde el 2007 que nunca volverá salvo en mis recuerdos. Pasé por cosas hasta que decidí volver como Keitar o loquendero para después cambiarme de nombre al que actualmente sabes. Cardi Random y Risas me cuestiona. ¿Por qué elegiste al Pyro como personaje de PBZ? Muy fácil porque me gusta ese personaje, bueno aparte de eso porque se me ocurrió usar a otro personaje para no siempre poner a Keitar o, o sea mostrar algo diferente y de paso volver a mis inicios con el estilo clásico de los loquendos o sin usar imágenes PNG sin fondo. Juan Fernando Pineda Mendozes me cuestiona. 1. ¿Te gusta el jugo de naranja? Claro que sí. 2. ¿Cuál es tu especial favorito de Super Smash Bros? No me interesa casi nada ese videojuego, solo me llama la atención el tema de personajes que quieren que estén ahí, cosas de fans y también ver cómo lo va emulando Yuzu. 3. ¿Si pudieras crear un juego o fangame de qué sería? De terror y hasta de lucha por separado, más de terror que es algo que me gusta, por eso no hay quien me asuste con esas cosas XD. 4. ¿Qué harías para deshacerse de la ley copa? Algo inteligente, hacer una votación de si se quiere esa ley de protección al menor, si hay más a favor que en contra pues fuera, porque si se le da al pueblo el poder de elegir es democracia, si no mal tengo entendida la cosa. Por cierto, dejen de exagerar con que esa ley es el fin de YouTube que hasta las películas exageran menos, lol. 1. ¿Cuáles fueron tus problemas a lo largo de tu estancia en YouTube? No es algo que quiera hablar como si fueran recuerdos bonitos, tampoco los peores del mundo. Los típicos. Trolls, otros usuarios que te ponen comentarios negativos, algún que otro vídeo dedicado a mí, muy pocos, y otro que fue el peor de todos que yo recuerde, que no voy a decir porque a nadie le gusta desenterrar malos recuerdos. 2. Si te cuento ese recuerdo fue algo, por lo cual dejé mi anterior cuenta para volver a internet un tiempo más tarde. 2. ¿Qué vídeo te sientes orgulloso y cuál te da pena? Me siento orgulloso del vídeo en el que desmiento cosas falsas que dicen de los loquenderos, y me da pena, más bien me dan pena los malos que hice de novato. 3. ¿Por qué iniciaste a ver YouTube? Te voy a responder solo con lo que he entendido, me inicié como usuario por gusto de ser loquendero. 4. ¿Vídeos privados o borrados? Claro que sí. Los privados es porque no me sentía a gusto de que estuvieran públicos, y sobre los borrados me daban pena ajena de tenerlos ahí, menos alguno que otro como mi presentación, que algunos se perdieron por siempre y no veo esperanzas de recuperarlos. Aunque fueran malos, me dan nostalgia cuando miro al pasado por lo que era, y me hubiera gustado tenerlos para recordar mejor los viejos tiempos. 5. ¿Tres canales de YouTube que quieres que vuelvan? Kuma, Juegos Paranormales y Sir Luigi 64. Roboction 79. 1. ¿Videojuegos favoritos? No tengo. 2. ¿Qué opinas del clickbait? Opino que lo hacen para crecer más rápido. 3. ¿El peor y mejor canal que hayas conocido? No sé qué responder. 4. ¿Sabías que te vengo viendo desde 2018 pero era en una vieja cuenta que me cerraron? Pues no. 5. ¿Tu viejo canal te lo cerraron o lo abandonaste? Si te lo cerraron ¿por qué? Tuve más de una cuenta que pasaron por cierre o abandono para empezar de cero, uno fue cerrado por un robo de cuenta. Teremix. ¿Qué opinas del anime actual? No suelo ver animes actuales excepto One Piece, debido a que no tengo tanto interés en ver alguno, pero creo en base a lo que veo que no le está yendo mal. ¿Qué opinas del UCM? No sé qué es, opinión inexistente. ¿Superhéroe favorito? Ninguno. ¿Alguna escena de un juego o serie que te traumó de niño? Pues la verdad no que yo recuerde. Johannexdona. ¿Si vas a monetizar? No, nunca quise hacerlo y menos ahora que los loquendos son considerados como contenido repetitivo, no voy a dejar de hacerlos por dinero, para eso mejor me busco un trabajo real y no uno cibernético. ¿Extrañas el FNAF? No, nunca me gustó las 5 noches de Freddy. ¿Te gustan los memes? Sí, en general. ¿Tienes un peluche llamado Dr. Malito XD? Va a ser Kenor. ¿Saludas a mi brother Jerko? Saludos a tu hermano como a los y las que preguntaron. También si están viendo este como cualquier otro vídeo del canal. Matías Mutkip Producciones Geniales. 1. ¿Crees que la gente exagera cuando critican las normas de YouTube? Yo creo que solo saben amargarse en esta red social, y criticar no sería el término correcto si no opinar salvo que las juzguen. 2. ¿Cuál consideras tu mejor y peor vídeo? Mi mejor sobre las mentiras del locuendo que ya he comentado, y el peor cualquiera de cuando era novato en general. Menudo de ya vi. 3. ¿Te han hecho críticas? En internet no recuerdo ninguna como en la vida real. 4. ¿Serie favorita? Ninguna. 5. ¿Quiénes te inspiraron a ser loquendero? Nadie me inspiró, vine por mi cuenta aunque lo más cercano a ser mi inspiración fueron los vídeos del 2007. Cropy Channel me pregunta. ¿Qué opinas de que PopCap ya está trabajando en PVZ3? Tengo entendido que ya no es PopCap, sino una única empresa que es Electronic Arts. Opino que es innecesaria una tercera entrega. Giro Do Warute me pregunta. 1. ¿Alguna vez has estado con una duda de qué vídeo subir primero? Al tener muchos temas en tu canal me imagino que sí xd. No. Es broma sí. 2. ¿Tienes algún vídeo de tu canal que te guste más que otros? Sea porque te gustó el resultado o porque le dedicaste bastante tiempo y esfuerzo. Sí por supuesto. 3. Estuve pensando en considerar en hacerte una crítica por aquella vez del tag superpoderes ya que realmente no me parece mal dar a exponer ciertas cosas, pero no sé si te guste la idea. ¿Qué te parece xd? Sí cuando quieras no es mala idea. 4. ¿Cómo cuánto le dedicas jugando al PVZ? Le dedico un rato. 5. ¿Alguna vez te desagradó hacer algún vídeo y lo terminaste borrando? Más de uno, como ya he dicho antes. Super Zero ZX fórmula estas preguntas. 1. ¿Cuánto piensas durar aquí en YouTube? No creo estar aquí un año más. Primero hacer lo que en 2 no me divierte como antes y luego, dudo tener tiempo en un futuro para seguir activo. 2. ¿Qué opinas de YouTube? Creo que es una buena plataforma para compartir material, pero se pasa con alguna que otra norma. 3. ¿Qué opinas de la ley copa? Yo creo que debería ser modificada en parte. 4. ¿Cuál es tu planta favorita de plantas versus zombies? La más cercana es la petaseta. 5. ¿Crees que el locuendo está muriendo o es que hay personas que no les gusta que usen ese programa por ser repetitivo? Creo que no está muriendo ni que fuera una persona LOL. Realmente siempre hubieron cosas buenas y malas en estos vídeos, no faltan los novatos cometiendo errores que podrían evitar. No todo es color de oro. Mr. Carl Zero ZX fórmula preguntas. 1. ¿Cuál ha sido el vídeo que más tardaste en hacer? No sabría decirte cuál. 2. ¿Cuál ha sido el vídeo que hiciste que más te gustó hacer? Creo que ya la he respondido, en fin fue el de mentiras del locuendo. 3. ¿Cuáles son las características de tu PC? Bueno para no enrollarme y no tengo ganas, es un PC ya viejito con 5 años de vida. Ar 24sep 40 pregunta. 1. ¿Por qué te pusiste el loquendero diferente? Porque se me ocurrió ese nombre cuando quería cambiármelo, además para sentir que mi contenido no era el típico cliché. 2. ¿Por qué te gusta PVZ? Porque su forma de ser me entretiene, su primer videojuego lo jugué y logró mi aceptación. 3. ¿Qué otros loquenderos te gustan? Luis Milenio, Soarin, Wario Man y podría seguir. 4. ¿Qué opinas de Battle for Neighborville y PVZ3? El primero se ve como otro super más como ya sacaron, del segundo se me hace otro PVZ Héroes. Aperture Science quiere saber. 1. ¿Por qué eres tan buen youtuber? Porque la práctica hace al maestro, aprender de mis errores me hizo mejorar y también satisfacer a mi público. 2. ¿Cuál es tu actividad favorita además de hacer vídeos? No tengo ninguna favorita. 3. ¿Qué esperas de PVZ3? Espero que sea otro PVZ Héroes. 4. ¿Quisieras cambiar algo en el mundo? Quisiera cambiar todo lo malo y eliminarlo. ¿Quién no? 5. ¿Qué esperas de la humanidad? Espero que progrese en todo. CyberX y pregunta. 1. ¿Has jugado Minecraft? No pero si lo conozco, un videojuego que asocian con los niños ratas. 2. ¿Qué opinas de Fortnite y Free Fighter? No los he jugado. 3. ¿Aún sigues jugando Muyan? La verdad es que no, lo dejé abandonado desde hace mucho y me gustaría volver a jugarlo, de paso mejorar porque los chars con buena inteligencia artificial, me hacen perder como el no que soy. 4. Aparte me gustan los videojuegos de peleas. Tener que aprenderse todas las combinaciones de botones es pesado. Más porque no todos las publican en sus webs. De SuperCartu Loquendo dice. 1. ¿Qué opinas del 2019? Para mi fue un año ni muy bueno ni muy malo. 2. ¿Juego raro que hayas jugado? No recuerdo ninguno. 3. ¿Alguna caricatura que te gusta? Puedo sonar infantil, pero una que si me gusta es la de villanos. No soy mexicano y es entretenida para mi. Me gusta Black Hat como personaje. Y 4. ¿Muyano PVZ? Andos. Pizzetakizugos dice. 1. ¿Qué usuarios te inspiraron a estar en el Loquendo? Ya lo he respondido. 2. ¿Géneros y bandas de música favoritas? No hay en mí, escucho música por gusto y ninguna ha conseguido tanto. 3. ¿Qué programas usas para tus Loquendos? Vegas Procrear el video y Loquendo TTS Director 7 para las voces. 4. ¿Tu PC es buena o mala, en el sentido de características? Es vieja o obsoleta, hoy en día hay mejores que dejan a la que uso como un cavernícola. 5. ¿De qué anime y videojuegos son tus avatares y asistentes? No me gusta eso de tus avatares cuando son de sus creadores, en fin los puedes saber buscando sus nombres en Google, no quiero escribir más que la Biblia y además están en la descripción del canal. Los vaqueros animados. Ok mis preguntas. 1. ¿Películas que piensas ver en el 2020? Por ahora ninguna. 2. ¿Mejor Navidad? Todas porque lo importante es la familia no los regalos. 3. ¿Videojuegos favoritos de la SNES? No tengo ninguno. Casi ni jugué a esa consola en emulador. 4. ¿Piensas viajar a otro país de Europa? Va a ser que no. 5. ¿Qué pasará en el futuro? No sé, ni que fuera brujo para adivinar cosas con el poder de un demonio, pero al menos sé que pasarán cosas buenas como malas. Anímenoten si quieres saber. 1. ¿Por qué sigues usando la voz de Locuendo? Porque me gusta el anonimato y más con internet, sumado al gusto que tengo por hacerlos así. 2. ¿Harías una colaboración conmigo? Sí pero por ahora no tengo muchas ganas. Si es por tener fama preferiría que crezcas por tu cuenta. 3. ¿Por qué no hablas de anime en tu canal? Hablé de ese tema si no mal recuerdo más de dos veces, y no es que sea un otaku para que mi vida sea puro anime. 4. ¿Qué te motivó a crear un canal? Subir contenido de Locuendo desde 2009. 5. ¿Piensas en el retiro? Pues sí, aunque en alguna que otra ocasión dejé de publicar vídeos durante unos meses, no siempre te divierten las cosas con un hobby que no es lo que más te gusta. Emi Kawaii Gamer quiere saber. 1. ¿Algo que te decepcionó y no te decepcionó de PvZ2 en la actualidad? No me decepcionó nada, más bien no me decepciona a pesar de sus fallos de programación. SDZ36Channel quiere saber. 1. ¿Qué opinas de aquellos pseudo gamers de España esos tipo Rubius o Folagor que se llenan los bolsillos de las boludeces varias que suben con el pretexto de que es un gameplay? 2. ¿Nunca vi a Folagor mientras que al Rubius alguna vez vi sus vídeos? Como que Rubius no me atrae para suscribirme, en fin dejando eso no creo que hagan algo malo con un gameplay estúpido, si se divierten no tengo ningún problema. 2. ¿Cuál es tu reacción al toparte con infinitos comentarios spam que hacen las fans del pop coreano en páginas como Twitter? Ni idea de ese spam, no sé qué decir. 3. ¿Consideras como muy estúpido celebrar un evento exclusivo de alguna región en específico sin pertenecer a dicha región? Véase Thanksgiving o Acción de Gracias, como lo llamen que es exclusivo para USA. Pues no lo veo estúpido, igual Halloween a pesar de lo malo que puedan contarte, tengo entendido que es exclusivo de los americanos y sin embargo no veo pegas en que se celebre en mi país, y eso que antes no veías en mi país a gente disfrazada ni pidiendo golosinas gratis. Sé que en ambos lados también es comercial, pero solo comercial en mi país anteriormente. Mayionpu quiere saber... 1. ¿Qué cosas te gustaría que desaparecieran en 2020? Pues, solo se me ocurren los problemas que tendré para ese año. 2. ¿Qué países te gustaría visitar algún día? De momento ninguno, ni siquiera Japón como no muy fan del anime que soy. 3. Si te fueses a vivir a otro país, ¿cuál sería? Solo se me ocurre Estados Unidos. 4. ¿Lo mejor y lo peor del 2019 en tu opinión? No sé qué responder a eso. 5. ¿Lo mejor y lo peor de España en tu opinión? Para mí lo mejor no sé qué responder, pero lo peor desde mi punto de vista es que tengamos reyes en el siglo XXI. Datronixxduba. 1. ¿Qué programa usas para la voz de locuendo? Ya te lo respondí en su momento. 2. ¿Cuál es tu videojuego favorito? No tengo ninguno favorito por ahora. 3. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Igual que la anterior respuesta. 4. ¿Cómo te inspiraste a ser youtuber? Ya he respondido eso. 5. ¿Me saludas, please? Si estuviste atento al video o atenta, como que la pregunta estaría sobrada pero bueno. Max y yo estará parecido y me pregunta. 1. ¿Escuchaste Iron Maiden? Creo que no, sé que es una banda de rock y mal no recuerdo el asunto, ese género de música no me gusta. 2. ¿Conoces Detective Conan? Claro que sí. Ese anime yo lo miraba cuando era más joven, y vaya que sí me gustaba, creo está entre los animes más largos del mundo. 2. ¿Conan siendo su nombre real y Shinichikudo? Parece Ash Ketchum está atascado de crecimiento XD. Baja 103. Hola amigo aquí mis preguntas. 1. ¿Te gusta Godzilla? La verdad nunca me gustó ese monstruo japonés, su grito no hay quien no deje de recordarlo cuando lo veo. Ahora que hablo de ver, parte de ese monstruo o sea de espalda para abajo, fue sacado de un tipo de dinosaurio. 2. ¿Planta más sobrevalorada en PVZ2? Nunca he llegado a ver ninguna que sea la más sobrevalorada. 3. ¿Conoces a los Stepes? Sí que lo conozco, ese videojuego de terror que se clasifican en números y tienen hasta cosas que no dan miedo. Recuerdo al SCP-096 por su grito gracias al Gary's Mod. 4. ¿Cómo estás? De momento de buen ánimo. Bueno están mis preguntas que tengas un buen día adiós. 5. Gracias baja igualmente y que Dios te bendiga. Aquí están las preguntonas, saludos a los y las que preguntaron, adiós. Que la buena suerte esté de vuestro lado. ¡Suscríbete al canal!